Increíble, ¿no? A lo largo de esta experiencia podrás mirar a cualquier lado. Ahora vamos a mostrarte cómo es ver con cataratas. Una catarata es lo que ocurre cuando el lente natural que todos tenemos en el ojo se hace opaco, como una ventana que se empaña y ya no deja pasar la luz. La catarata es la causa más común de pérdida de visión en adultos mayores y el motivo principal de ceguera prevenible en el mundo. Las personas con cataratas tienen una visión borrosa. La buena noticia es que la catarata es algo que se puede curar con una cirugía segura y rápida, después de la cual el paciente puede recuperar la visión perdida si no tiene otras enfermedades del ojo detrás de la catarata. Si tienes astigmatismo, que es la irregularidad natural en la superficie del ojo que se presenta de forma variable en algunas personas, y te colocamos un lente intraocular que no está diseñado específicamente para compensar esta irregularidad, después de la cirugía verás las imágenes con bordes menos definidos, es decir, sin alta definición, y requerirás lentes para mejorar la calidad de tu visión. Si te colocamos un lente intraocular especial para compensar el astigmatismo, llamado tórico, podrás ver con mejor definición y necesitarás anteojos solo para leer o ver de cerca. Al final, la decisión es tuya. Recuerda que no todos los pacientes son candidatos a los lentes intraoculares tóricos. Vamos a entrar al quirófano para que veas cómo tratamos las cataratas en Salao.